Hay que aprender a preguntar tus dudas para entender que la vida no es tan dura. No tienes filipio, tienes muy poco que ofrecer, siempre delirio en lío, buscando broncas sin querer. Salve el camino y respira, no mires atrás, contempla lo que te rodea, la vida te da otra oportunidad. Suelta ya la rutina, busca un rincón para volar, vive una noche felina, dejando huella en la gran ciudad. Bájate de tu mundo, hay más dimensiones por ahí, y en menos de un segundo, verás más allá o es tu nariz. Hay que aprender a preguntar tus dudas para entender que la vida no es tan dura. Estás perdido en tu sentido. Suelta ya la rutina, busca un rincón para volar, vive una noche felina, dejando huella en la gran ciudad. Bájate de tu mundo, hay más dimensiones por ahí, y en menos de un segundo, verás más allá o es tu nariz. Hay que aprender a preguntar tus dudas para entender que la vida no es tan dura. Hay que aprender a preguntar tus dudas para entender que la vida no es tan dura. Estás perdido en tus sentidos. Hay que aprender a preguntar tus dudas. Gracias.